La Fundación Centro Empresarial Pelas firmó una alianza con la empresa costarricense de transporte turístico terrestre Transnica para ofrecer en conjunto con las pymes turísticas nicaragüenses planes vacacionales familiares orientados a dinamizar la actividad turística a nivel nacional afectada desde abril del año 2018. Necesitamos que el nicaragüense trate de empezar a viajar de nuevo para apoyar al empresario turístico que está muy decaído. Pero al mismo tiempo también estamos apelando al mercado regional turístico como es Costa Rica y Honduras y de ahí nace la alianza con Transnica. ¿Por qué Transnica? Porque es una empresa de altísima calidad que comparte muchos valores, que comparte el Grupo Pela y el Centro Empresarial Pela y porque es indiscutible el líder en el mercado de transporte terrestre de pasajeros. La iniciativa forma parte del programa Conozcamos Nicaragua Primero, en la que se ofertarán en los paquetes turísticos destinos ubicados en los departamentos de Granada y Rivas. Finalmente le decimos a Nicaragua que estamos a su lado para seguir aportando el mayor de nuestros esfuerzos a su pueblo, a nuestra clara voluntad permanente de contribuir. El mercado centroamericano es el mercado más grande que tenía Nicaragua antes de lo que estaba sucediendo. Solo costarricenses casi eran 300.000 los que estaban llegando, unos 250.000 hondureños y posiblemente unos 100.000 salvadoreños. El mercado es el más importante que hay, solo Estados Unidos posiblemente en ingresos tal vez era más importante que Centroamérica. Somos nuestros vecinos, el país todavía es un país apetecido, es un país que tiene mucho, despierta mucho interés en el mercado centroamericano. El convenio entre Transnica y la Fundación Centro Empresarial Pelas impulsará que las empresas de agencias de viajes, turooperadoras, los hoteles y restaurantes incrementen sus demandas ante la baja afluencia de turistas extranjeros. Jimmy Romero, Voz TV.